Bendito sea el Dios que me ama, y que en esta mañana me regala su compañía para amarme y llenarme de sus dones. Gracias por este instante, por esta bendición tan grande que me das, por llenarme de ti, por mostrarme tu misericordia. Sé que si estás en mí, podré ser feliz y podré vencer todas las dificultades que estoy viviendo. Te pido que me des alegría y optimismo para enfrentar cada una de las situaciones que se presenten hoy. No quiero que nada me robe la paz. Necesito responder sabiamente a cada situación. Gracias por las fuerzas que pones en mi corazón para que luche por la justicia y viva agarrado de tu mano. No quiero alejarme de tu amor ni de tu compañía. No quiero vivir lejos de ti. Condúceme, lléname, fortaléceme con tu poder. Sé que nada hay imposible para ti. Sé el guardián de mis pasos y de mi ser. Gracias, porque calmas mi ser, porque me regalas paz, porque me rodeas con tranquilidad, porque tu Espíritu Santo me cubre y me protege de todo peligro. Yo sé que me has llamado para tener vida en abundancia, que no es tener más, sino vida plena, feliz, llena de esperanza, de ánimo y de gozo. Gracias por estar a mi lado y por impulsarme a realizar bien todas las tareas que tengo. Te suplico que no me dejes perder la paciencia ante las dificultades. Sé que estás conmigo, que me sostienes, que me sacas adelante. Dame tu bendición para salir a luchar. Señor mío, gracias por permitirme vivir este nuevo día. Aquí estoy para dar una lucha más, para seguir andando por el camino de la vida. Pero no quiero hacerlo sin ti. No quiero ir perdido. Quiero estar siempre de tu mano. Aquí estoy para que conduzcas mi ser y me hagas empezar de nuevo, con las fuerzas renovadas en tu amor. Quiero vencer cualquier sentimiento de desánimo. Quiero estar presto para trabajar con fuerza y firmeza interior. Dame sabiduría para tomar decisiones que me lleven por el buen camino. Decisiones que me hagan libre. Decisiones que fortalezcan mi espíritu y todo mi ser. Te suplico que toques mi corazón y lo llenes de ti. Llénalo de tus dones, de todo lo que me hace tener una vida plena. Aquí estoy con mi barro, con mis rotos, con mis grietas profundas del corazón. Aquí estoy. Sé que no me dejas, que no me abandonas nunca. Yo confío en tu amor, en esa misericordia incontable con la que me amas. No soy digno de que entres en mi casa, pero entre más fallo, más me cubres de amor. Más grande es tu perdón. Más fuerte el poder de tu gracia santificadora. Te pido de manera especial que abras caminos de bendición en mi vida y que pueda encontrar oportunidades que me hagan crecer como ser humano. Creo en tu poder y en tu misericordia. Amén. Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos. Sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos. Los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y citras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.